¿Ustedes recordarán la alteración que dio el mundo, el planeta, en el tiempo de la pandemia y cómo después, primero lentamente y después por la gira métrica, con mucho vigor, el mundo, bueno, Argentina siempre se asoció porque nuestras crisis generan problemas adicionales, pero cómo el mundo romanizó el movimiento internacional de personas, mercaderías, tecnología y demás. En función de eso, Argentina siempre es, bueno, a pesar de nuestra situación, siempre genera una gran voluntad y conocimiento y decisión de salir de la Argentina para estudiar, para trabajar, buscando oportunidades. Bueno, es cierto, América Latina, ¿verdad? Y una de las mecas mundiales es Estados Unidos, que por supuesto tiene regímenes especiales, recuerdo que Argentina no tenía visa, estábamos como si fuéramos, digamos, como podíamos por su casa, no estábamos muy tranquilos, todavía tenemos algún tratamiento especial por parte de Estados Unidos, pero siempre es muy importante que un experto, como es el doctor Andrés de Barria, que es uno de los socios del estudio de Banco y de Banco, y un experto en materia de inmigración, nos ayuda a entender cómo está hoy el tema de los visados, cuál es la oferta de visa que tiene Estados Unidos. Todo el tiempo la gente pregunta, consulta, no por las más comunes que son turismo y estudios, sino por la variada oferta que tiene Estados Unidos en materia de visas. Andrés, querido, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, buenos días. Bueno, como siempre, un gran gusto poder conversar contigo. Y como venimos conversando hace poco, hablamos de una becaria por parte de la Fundación de Banco y también de Fulbright, que ya está estudiando en la Universidad de Miami, la más conocida por Argentina y por toda América Latina. Pero, por supuesto, recordar cómo se normalizó el mundo a nivel de movimientos de personas y actualizar cómo Argentina y el resto de América Latina, con un especialista como vos, y con un estudio de tantas personas como el Banco y Banco, cuál es la oferta que hoy tiene Estados Unidos en materia de visas, cómo estamos nosotros, cómo está el resto de América Latina y de todas las Américas con Estados Unidos, y por supuesto, ¿qué debemos hacer y no hacer, Andrés? Bien, Estados Unidos tiene muchísimas categorías diferentes de visas, hay visas de turismo y negocios, visas para inversores, visas para personas que tienen familiares en Estados Unidos con quienes se tienen que reunificar, visas de trabajo para personas que son profesionales, personas que van a hacer trabajo de estación, personas que son ejecutivos y son trasladados por sus empresas multinacionales, personas que van a estudiar, personas que tienen quizás alguna habilidad extraordinaria o logro muy importante, y toda esta gama de diferentes perfiles tiene una categoría de visa que se le ajusta a esos objetivos y a ese perfil. En 2020, durante la pandemia, Estados Unidos redujo un poco las operaciones consulares, con lo cual, eso generó unas cuantas demoras en algunos consulados de diferentes países, y bueno, Argentina no fue la excepción, Argentina tuvo un consulado, el consulado de Estados Unidos en Buenos Aires, que se demoró por la suspensión de actividades durante la pandemia, pero ahora ya se ha puesto bastante al día, y bueno, hay muchos consulados de Estados Unidos en otros países que se han puesto al día, inclusive antes, y ya están funcionando muy bien, y hay algunos todavía rezagados, por ejemplo, el consulado de Estados Unidos en Bogotá recién ahora está empezando a retomar actividades para algunas categorías de visas, como visas de inversionistas, que anunciaron recién la semana pasada, que iban a empezar a tomar solicitudes de visas de inversionistas desde el año 2020, con lo cual mucho tiempo demora, muchas acumulaciones de casos, pero bueno, de a poco se va acomodando, y nosotros no dejamos de tener demanda para objetivos y visas en Estados Unidos, porque es un foco de atracción muy grande para Latinoamérica. Sé que el estudio tiene mucho trabajo, mucha demanda, actualizamos, Andrés, por favor, cuáles son las visas más solicitadas hoy en Buenos Aires, en Argentina, y cuál es el promedio de América Latina, digamos, hay muchos diores siempre, hay muchos intereses, contamos cómo estamos nosotros y cómo está el resto de la región, y otra vez, ¿no?, qué debemos hacer y qué no hacer para justamente obtener la visa o el permiso correspondiente, pese a que no tiene ese régimen, la Argentina todavía tiene algún aspecto, tiene un tratamiento especial, pero recordamos entonces, ¿cómo está la demanda y qué es lo aconsejable a la hora de decidir cómo hacer el trámite, Andrés, por favor? Bien, las visas que nosotros más hacemos son las visas de inversionista, las visas para personas con habilidades extraordinarias, y ahí representamos personas que pueden ser celebridades, científicos, atletas, personas que tienen algún logro muy destacado, en las artes, en la ciencia, en los negocios, personas que tienen un perfil, por ejemplo, de fundador de una startup, del área de tecnología, es un área muy desarrollada, hoy en día se obtienen muchas visas para eso, y esas son las visas que más hacemos, ¿no?, las visas para personas con habilidades extraordinarias, y las visas de inversionista, hay dos visas de inversionistas, está la visa E2, que requiere una inversión en un negocio, en Estados Unidos, que más o menos por encima de los 150.000 dólares, y después hay una residencia permanente de inversión que requiere una inversión ya de 800.000 dólares. Hay Argentina, disculpame, tiene un tratamiento especial, ¿verdad?, todavía tiene un régimen especial en Argentina frente a estas dos visas que numeraste. Sí, es correcto, las visas E2, que son las que requieren una inversión de 150.000 dólares, más o menos, son visas que no están disponibles para todos los países del mundo, sino que solo están disponibles en virtud de un tratado internacional que Estados Unidos tiene con algunos países. De Latinoamérica, Argentina es miembro de este tratado, y algunos pocos otros países latinoamericanos lo son, por ejemplo, Panamá, México, Costa Rica, Chile, no muchos más. Y con lo cual es una ventaja muy grande que tienen los ciudadanos de Argentina para acceder a esta visa, y hacemos esta visa muchísimo para Argentina, para Colombia, que también tiene ese tratado, es una de las visas que más nos demandan. Y luego, bueno, tenemos siempre casos de visas de menor complejidad, como pueden ser las visas de negocios, visas de estudiantes, que esas siempre están en alta demanda. Andrés, hay un momento crucial, que es la famosa entrevista consular. ¿Hay cuáles son los consejos más importantes para enfrentar ese momento, que para muchos es crucial, ¿no? Bueno, la entrevista consular es un paso crítico de la solicitud de la visa, es el momento donde el funcionario consular ve a la persona y la interroga para determinar que la persona está presentando hechos verídicos, está presentando un proyecto verosímil, está diciendo que va a ser turismo y es lo que va a ser, o está diciendo que voy a trabajar y eso es lo que va a ser. El funcionario consular quiere ver la documentación de soporte que la persona tiene para establecer su caso. Hay muchos puntos donde hay que estar cubiertos, por ejemplo, hay que demostrar lazos con el país de origen, mucha gente no lo sabe esto, y los lazos se demuestran con, bueno, lazos económicos como titulos de propiedad, trabajo y demás, lazos sociales como ser miembro de alguna asociación, un club, ir a ser estudiante en alguna actividad educativa. Bueno, todas estas son herramientas y consejos que se pueden tener en cuenta al momento de desarrollar la entrevista. La entrevista es un momento donde el funcionario consular básicamente está capacitado y tiene el objetivo para detectar fraude, entonces es muy importante siempre presentar todo el caso en forma cándida y no cambiar ningún hecho por otro, por más que sea un hecho menor. Y la recomendación que damos siempre es, bueno, entender bien la brisa que se está pidiendo, qué es lo que permite, qué es lo que no permite, presentar todo el caso en forma precisa y sin cambiar ningún hecho de la realidad. Y por último, entrenarse un poquito para la entrevista, que es un trabajo que hacemos nosotros de preparación y simulación de entrevistas. No es necesario para todos los casos, pero si un caso tiene algún antecedente que le dé complejidad, bueno, ahí es importante hacer una preparación para que la persona se desempeñe bien en la entrevista. Por supuesto, si a la medida que te lo permites el tiempo, casas, podemos seguir seleccionando cada una de las visas, pero yo te preguntaría, para dar un marco también global, una pregunta que es muy común es, ¿con qué visa puedo trabajar? ¿Qué visa no me permite trabajar? Sí, bueno, la visa más común y más conocida es la visa B1, B2 de turismo y negocios. Es muy importante saber que esta visa no permite trabajar en Estados Unidos. Sí permite hacer negocios y el concepto de negocios es un concepto bastante amplio, o sea, hay muchas cosas que son parecidas al trabajo que se pueden hacer con esta visa, pero que no son trabajo en sí. Si uno se involucra en una actividad remunerada y regular en Estados Unidos con esta visa, posiblemente va a estar violando los términos de esta visa. Hay muchas visas que sí permiten trabajar, por ejemplo, están las visas de trabajo que permiten trabajar para un empleador, están las visas de inversionista que permiten a la persona trabajar para el proyecto de inversión que está desarrollando, hay visas para personas con habilidades extraordinarias, que se conocen más como visas de talento, estas visas permiten básicamente a la persona trabajar donde quiera y después hay visas de estudiante, que si bien no son visas con el objetivo primario de trabajar, sí permiten que la persona pueda, entre que estudia y tiene recesos escolares, involucrarse en algún tipo de trabajo remunerado. Hay que tener mucho cuidado en saber si la visa que uno tiene le permite trabajar o no, porque las consecuencias son bastante severas si uno trabaja sin autorización y también hay que tener en cuenta que a veces los familiares dependientes, por ejemplo, el cónyuge de la persona tiene una visa de dependiente, que le permite trabajar y a veces no, algunas visas lo permiten, otras no, eso es importante también saberlo. Y bueno, la diferencia con la Green Card es que la residencia permanente de Green Card es una, valga la redundancia, residencia permanente no expira y tiene todos los beneficios que puede tener una persona equiparada a lo que es un ciudadano americano, salvo la capacidad de votar. Con lo cual una persona que tiene una residencia permanente puede trabajar, puede asistir a la universidad, a la escuela, puede entrar y salir, su estatus nunca expira, aunque sí, bueno, se puede abandonar, y luego de unos años de estar en Estados Unidos con residencia permanente, la persona va a poder naturalizarse como ciudadano americano. Andrés, por supuesto, si te lo permite el tiempo y las obligaciones, tenemos que tener mucho trabajo, señor Dios, actualizar cada sábado cada una de las visas y las características más importantes, el tema de la familia, qué es internacional para Estados Unidos, talentos, hay mucha gente muy importante que está trabajando, con gente por la visa que autora de Estados Unidos, que está Argentina muy talentosa en diferentes áreas, o sea, recordar que en el podcast de Bibliobancos que visados están todos los temas desarrollados y en todas las líneas disponibles del estudio, recordar, porque esto es muy importante, y si te lo permite, bueno, cada sábado tenemos siempre muchas preguntas, ahora mismo nos hacen infinidad de preguntas, pero bueno, recordar dónde se puede obtener esa información, y si te lo permite el tiempo, va a poder ser cada sábado, cómo va cada una de las visas, porque por supuesto Argentina tiene un buen ritmo, por su lado ya casi normalizó la situación, después del curso de botellas de la pandemia, y entonces recordar que es muy importante estar actualizado, porque entonces también son tan requeridos en el país. Sí, Ignacio, con todo gusto, tenemos efectivamente el podcast sobre temas de actualidad de inmigración en Estados Unidos, que lo pueden encontrar en Spotify, se llama Visados, y podemos tomar cualquier consulta y pregunta que tenga la audiencia, nosotros tenemos presencia en todas las redes sociales, mi nombre es Andrés Echevarrí, y la firma es Vivanco y Vivanco, nos buscan en las redes sociales y nos van a encontrar rápidamente, estamos en todas, y también si quieren hacer una consulta vía WhatsApp, el número es 11-2835-8450. Andrés, además, muchísimas gracias por tu gentileza, tenemos un sábado de la mañana, buen fin de semana, siempre al sol, y si no quieren, el próximo sábado empezamos a reservar casi una por una las diferentes visas que otorgan el gobierno de los Estados Unidos y los regímenes especiales para Argentina y el resto de la región. Muchísimas gracias, y siempre a las órdenes. Con todo gusto, Ignacio. Buen día. Gracias, Andrés. Muchas gracias, el doctor Andrés Echevarría, socio de Vivanco y Vivanco, experto en materia de inmigración internacional, y específicamente con Estados Unidos.